Te escucho a la respiración Así suena cuando habla el amor Y el sudor como un coro salió por sus poros Cantando Así es que me gusta a mi Grito, grito Así es que me gusta a mi Grito, grito Baby, sigue, sigue ahí Grito, grito Yo le dije bajito, bajito Que no le escuchan los vecinos Bajito, bajito Si no le escuchan los invito Bajito, no, bajito, no Y eso de bajito no nos va Bajito, no, bajito, no Y eso de bajito no nos va Eso de bajito no a mi Bajito, no Se escucha la respiración Así suena cuando habla el amor Y el sudor como un coro salió por sus poros Cantando Bajito, no, bajito, no Así es que me gusta a mi Grito, grito Así es que me gusta a mi Grito, grito Y sigue, sigue ahí Grito, grito Y le dije bajito, bajito Vamos a ver Que no le escuchan los vecinos Bajito, bajito Que no le escuchan los invito Bajito, no, bajito, no Y eso de bajito no nos va Bajito, no, bajito, no Y eso de bajito no nos va Bajito, no, bajito, no Dime lo mando Oye, que swing, que swing Que me sabe quién es hoy Los Bajito Eso es así Bajito, no, bajito, no Bajito, no, bajito, no Bajito, no, bajito, no Baby, sigue, sigue ahí Grito, grito Y le diga bajito, bajito Que no he escuchado, vecino Bajito, bajito Si no he escuchado, se invito Bajito, no, bajito, no Y eso de bajito no nos va Bajito, no, bajito, no Y eso de bajito no nos va Salga, no, bueno, salga, no Lo que le guste a la gente Los bajitos Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.